Patti, comentame un poquito cómo nace Paz y Flora y este proyecto en el que están también otros músicos justamente acompañándote. Sí, bueno Paz y Flora somos cuatro personas y nace allá por 2019. Yo venía componiendo algunos temas que me di cuenta que eran un proyecto aparte de los que venía haciendo. Y justo estaba en un momento que, bueno, quería expresarme pero no tenía un proyecto musical fijo. Y después de mucho proceso emocional me animé a llamar a otras personas. Y en ese momento fueron Diego Peña que sigue siendo el baterista, Ángel Crosa que sigue siendo el guitarrista, Chugo, La Fuente que es bajista y que grabó el disco con nosotros. Claro. Y Arian Nix, Amanda Chamorro se llama, es una flautista. Hoy en día Lucero Sarambí sería la bajista y somos nosotros cuatro ahora. Claro. Y bueno, tipo así de esa unión fuimos componiendo de a poco, arreglando los temas. Y el disco lo tenemos prácticamente desde ese año. O sea, lo teníamos armado así conceptualmente. Claro, el disco salió en abril del año pasado y ya está disponible en las plataformas digitales. Mercurio Vivo, contame un poquito cómo se van armando también todas estas historias porque por lo que leí también hay cuestiones como muy personales, hay experiencias digamos como muy personales que se fueron plasmando después en estas canciones. Sí, totalmente. O sea, realmente creo que habla mucho de un proceso personal, pero yo también entiendo mucho de mí misma a través de la observación. O sea, es una mezcla de todo eso, como mi proceso introspectivo y también de verle a otras personas transitar lo mismo de otras formas. Y nada, Color, que es el séptimo tema del disco, si no me equivoco, es la primera canción que escribí que formó parte de Paz y Flora. Y a partir de esa estética y como ese tipo de narrativa fui componiendo de a poquito. La naturaleza es parte muy importante de lo que son las canciones de Paz y Flora, se habla mucho un poco del cuidado de la naturaleza, está Jacaranda también que habla justamente de un árbol y hay también mucho de contenido social dentro de las canciones. Sí, es que bueno, el disco habla como de un proceso, el primero, el yo más o menos fue la exploración de ver al otro y cuando uno mira al otro ve también los problemas, verdad, o bueno, ve dónde debería mejorar algo, ayudar y va por ahí, y yo personalmente creo, o sea, tengo una conexión muy personal con la naturaleza a través de mirar cómo se comporta la naturaleza, entiendo también mucho sobre mí misma, y nada, obviamente saber que estamos destruyendo algo tan precioso, verdad, como nuestro hogar, verdad, que el planeta me hace querer decir algo. Claro, claro, claro. Y justamente Jardín es una de las canciones que tiene, que está ya con videoclip en YouTube, y estaba leyendo un poquito la historia de que fue justamente casi una terapia arreglar ese jardín. Sí, bueno, nace una noche sin dormir, y mi forma de calmarme, verdad, porque fue una noche un poco difícil emocionalmente fue, pensé, verdad, guau, yo tengo un jardincito en el fondo de mi casa que estuve descuidando un poco, y me levanté, eran las 5 de la mañana, 4 o 5 de la mañana, me fui y empecé a limpiar todo, empecé a arreglar, quitar los yuyos, quitar la basura, y cuando estaba terminando ya amaneció, yo me sentía más tranquila, mi jardín estaba limpio, y fue como un espejito ahí, de cierta forma, verdad, de que yo también me pude calmar cuidando de algo más. Claro, claro, y que justamente es la naturaleza también a la que haces muchísima referencia en el disco. ¿Cómo es el proceso, digamos, de estas canciones de Paz y Flora? ¿Vos escribís, le pasás a los compañeros, o viene alguien también con una idea? Y, bueno, en este primer disco sí, todos los temas fueron como algo que yo traje con la letra y la música, pero siempre evoluciona, una vez que los chicos empiezan a tocar, cada uno tiene su musicalidad, su acento, y los temas van cambiando, para mejor, obviamente. Y, pero sí, para lo nuevo que estamos haciendo, hay arreglos entre todos, algunos temas que hicimos entre todos, después, algunos temas que son de Ángel Croce al guitarrista, y, bueno, y así, estamos ya probando a ir ahí, y en el proceso de la letra o la composición también ir mezclándonos un poco más. Y ese proceso de grabación del disco, ¿cómo se hizo? Porque también sé que muchas de las canciones, por ejemplo, nacieron en plena cuarentena, entonces, si ya estaba como un poco todo más abierto a la hora de grabar, o...? O sea, realmente las canciones en 2019 ya las teníamos, estas 10 canciones que están en el disco ya estaban, pero sí las maquetas del disco, las empezamos en cuarentena. Pedí una consola, o sea, una interfase de dos canales, y con mi compu empecé a armar las maquetas, y llevamos eso después con Andy Ortiz, que es un amigo, un gran músico, sonidista, y él nos empezó a ayudar a refinar un poco eso, grabar otras cosas, y finalmente llevamos eso a Audiohertz, donde sí grabamos la batería, grabamos algunas guitarras, las voces, verdad, todas las cosas que necesitan un cuidado extra, verdad, o por lo menos nosotros queríamos, verdad, que suene súper bien, y nada, Arvid, que es el técnico ahí en Audiohertz, es una persona súper que cuida mucho su trabajo y súper detallista, entonces nos vino súper bien a trabajar con él. Ya, bueno, y Pati, se viene el Cosquín Rock, que bueno, Paz y Flora va a estar ahí en el escenario, ¿qué expectativas tienen del festival? Estábamos hablando un poquito fuera de cámaras también de un poco lo que están preparando para esa jornada. Y me emociona, a mí me encanta tener escenarios grandes, me encanta la posibilidad de aprovechar algo así, parlantes que suenan fuerte, lugares donde corretear, verdad, porque soy muy inquieta también en el escenario, y de tener una oportunidad de conocer gente nueva, que conozca nuestro trabajo, y mostrarles, verdad, lo que venimos haciendo, ya con un show más integral, por así decirlo, los visuales, una perfo, vestuario, tipo, todo lo que venimos trabajando, pero a un nivel un poquito más grande.